Vamos allá Te escribo versos y poemas Lo más bonito para ti Porque eres más que una princesa Lo que no sé si piensas lo mismo de mí Ya iré en fuego Me quemé Si supieras que no me querías no lloraba más Si supieras que no me querías no sufría más Si supieras que no me querías no molestaba más Si supieras que no me querías te dejaba más Lailo, bailo, 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 bailo Lailo, bailo, bailo, bailo Lailo, bailo, 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 bailo Música Esa gitana que estaba bailando, era la que me estaba enamorando Cuando la miro ya se contonea, se suelta el pelo pa' que yo la vea Anda y dime, dime si me amas, anda y dime y anda la verdad Si supieras que no me querías no lloraba más Si supieras que no me querías no molestaba más Si supieras que no me querías te dejaba estar Laila, baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila